Hola amigos, gracias por regresar a mi canal, yo soy Gio, hoy les tengo un video nuevo, hoy estamos en una exposición de arte Hay pinturas, hay fotografías, hay cosas que las personas pintan, pero son bien padres, vamos Y también se me olvidó decir lo que hay, esculturas Amigos, vamos a empezar por aquí, mira, aquí está Miguel Hidalgo y Costilla Y aquí está José María Morelos y Pavón Estos dos son los padres de la independencia de México Vamos What is your name? My name is Gwen Lewis What is your favorite picture? My favorite picture is actually out on the front of the tent if you want to go see it Yeah, okay That one up top, that's the Grand Tetons in Wyoming and that's my favorite picture I've ever taken And you took all of these pictures? All of them? I did, yes What is your hardest picture that you took? Uh, the hardest one, maybe that one, um, it wasn't a terrible hike to get there, it was maybe five miles round trip But technically it was a difficult photo to capture, there's a lot, the area here that's very bright is so bright and the area here that's in the shadows is so dark It was difficult to have them both work in the same picture so I had to do some computer stuff to make it look right Which ones is like your, which one was the first one that you took? First one, this was really really early, I don't know if this is my very first one but this was from I think 2008 or 2009 You have awesome pictures Thank you very much You're welcome Where we can find you online? Um, my instagram and photogram, uh, facebook, there we go, right here, Glenn Lewis Photography Uh, the best place to see my work is my website, www.glenlewisfotography.com Look, here's the place of Lorenzo family, this is Mexican art Hello, how do you call me? My name is Fernando Lorenzo Who paints all these paintings? Ah, look, that's a very good question We are six different artists in my family This, painting my grandfather, painting my father, his brothers, his brothers, his brothers and my father, and painting I And why do some paintings have like serpientes? Serpientes 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 And Mr. Uncle de los conejos, de los chivos, y son muchas danzas que practicamos en el pueblo y las representamos en nuestras artesanías. ¿Cuál es tu favorita? Para mí, a mí me encanta mucho el jaguar. El jaguar tiene un significado muy poderoso y es un guerrero total. ¡Qué pinturas tan padres! ¡Oh, miren! Aquí está Nueva York, aquí está París, aquí está Londres, Tocadilla, Plaza Picanos. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Roger Disney. ¿Cómo es difícil para pintar todas estas fotos? It's kind of a complic... It's hard at first when you first start, but then after you do it for several years, it gets easier. So, with practice, it gets easier. Miren amigos. Estos son indios nativos de América. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡82, baby! ¡82, baby! ¡It was interesting! Miren, aquí está el viaje de kayak. ¿No se acuerdan de ese video buscando cocodrilos? ¡Oh, my God! What is your name? My name is Christopher Oglesby. What is your favorite picture? Of my work? Well, everyone loves that kitty. I don't know if that's my favorite, but that's a real popular painting of this black cat right here. I had more people comment on that. What kind of style are these paintings? I call my work pretty cool art. I just paint things that I think look cool. I try to use bright colors. Are you from Austin? I am from Austin. I live here in Austin. I really like it here. Which one is your favorite of my paintings? Mine is that one that's, that is kayak. Ah, thank you. ¡Qué trabajo tan increíble, amigos! Vamos a seguir caminando. Estamos en el Republic Park, en el centro de Ojo. Miren, aquí están caminando. ¿A cuál vamos? Vamos a ir aquí. I live at the top. ¿Cuál es tu nombre? Marcos. ¿Cuál es tu favorita pin? Bueno, tu favorita fotografía. esa que está ahí atrás ¿Fue difícil tomarla? Esa fue bastante difícil porque poder lograr el humo tomó mucho tiempo y muchas tomas de fotos para lograr que el efecto del humo quede así bien encuadrado ¿Por qué Barbies y muñecas? Porque a todos nos gustan los juguetes todos jugamos y todos tenemos recuerdos lindos de juguetes ya sea figuras o Barbies ¿Es más fácil tomar juguetes que personas? Yo creo que es más difícil los juguetes no toman buenas órdenes se caen no pueden tomar las posiciones que uno quiere a veces se hace más difícil con juguetes que con seres humanos ¿Cuál es la que te ha costado más trabajo? No está acá pero fue una que tuve que construir un set muy grande que me tomó mucho tiempo construir Tu trabajo está muy bueno Bueno, muchas gracias ¿Dónde te podemos encontrar en línea? Mira, la información está acá Instagram, Facebook y online a mi Dios vamos a pintar algo siganme So basically you can either just prepaint now or you can spin our world and get the color disparations no 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 ¿Cuál es tu favorita de aquí? Mi favorita de aquí es el que está ahí. Es una banca que no se puede sentar porque es una banca de arte. Es una banca que no se puede sentar. ¿Es difícil de hacer esto? ¿Cuál es tu favorita de aquí? 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 a long time to figure that out what you learn once you do it easy easy this is a boogeyman watch this what is your favorite one what is your favorite one you know kind of like this one over here but this one is nice too the girls flying kites look at my god a house with a monster do you mind if i get a picture of them look at my god these are like art but they use instruments like look here is a carpet here is and here is i don't know how it's called but it's another type of carpet like No se olviden ponerle muchos likes Suscríbanse, apretan el botón rojo Que está aquí abajo Y junto a la campanita Los quiero mucho, les mando muchos besos Muchos abrazos Espero que lo pasen súper chido Gracias por ver el video